Vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, mi amor, me alegro mucho. Por ahí está el Felipe, pero está su fotito. No sé si nos podrá saludar. Hola, Felipe. No, a lo mejor no puede. Hola, Lunita, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Quién está hablando ahí? A ver. Ah, los dos. Espérame, Lunita, un poco. Hola, Felipe. Ahora sí, disculpa. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bien, qué bueno. Me alegro mucho. Te mandamos un besito, ¿ya? Ya. Ya, Lunita, ahora sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo vas de tu accidente, de tu yeso? ¿Luna? No sé, se le cayó, parece. Ya. Vamos a comenzar entonces, tía Bego. ¿Se ve bien la pantalla ahí? Sí, tía Carol, se ve bien. Vamos a comenzar entonces, niños y niñas. Hoy es nuestro día. ¿Qué nos gusta tanto? Nuestro día viernes. ¿Cierto? Hoy es viernes, sí. ¿Qué pasa los viernes? Ah, mi cuerpo lo sabe, ¿verdad? Sí, muy bien. Ya, hoy día vamos a trabajar el lenguaje verbal. Así que, atentos. Nos conectamos este día porque nos queremos mucho y porque nos necesitamos. Así que, vamos a cantar y nos vamos a saludar. Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola. Hoy te vengo a saludar. Hola, 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 hola. Yoranda, 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 Yoranda. En el pueblo Mapuche, al son del Kultrún, todos se saludan en Mapudungú. Si ya lo aprendiste al derecho y al revés, Tú y yo cantemos juntos en inglés Hello, 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 how are you? Fine, 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 thank you Ya, para comenzar vamos a recordar que esta semana estamos en el proyecto de... ¿Quién sabe en qué proyecto estamos esta semana? ¿Quién activa rápidamente el micrófono y lo dice? ¡Rápido! ¡Una pata de los chilenitos! ¡Ay! Estamos en el proyecto de fiestas patrias, muy bien a todo lo que lo dijeron, súper bien escuché ahí las vocecitas de la Amanda, de la Monce, muchas vocecitas gritando, súper bien, estamos en el proyecto de fiestas patrias, ¿verdad? En el cumpleaños de Chile Miren, vamos a ver algunas comidas típicas saladas ¿Quién sabe lo que aparece ahí? ¿Qué comida será la que está ahí mostrando en la pantalla? A ver, tía Veguito, ¿tienes un palito preguntona ahí? Sí, tía Palito para la Monce Monce, Ratt, a ver, mira, ¿tú sabes qué comida es esta que estamos mostrando ahora? Cazuela Una cazuelita, ¡qué rico! ¿Y qué lleva la cazuela? ¿Tú sabes los ingredientes que lleva la cazuela? Sí, zapallo, chotlo, papa ¡Ay, qué rico! Puede ser carne, puede ser pollito, ¿verdad? Sí Oye, qué rico, está especial para este día que hace frío con un poco de lluvia ¡Miren! Tía Veguito, otro palito porque acá tenemos Sí, mi amor, miren, acá tenemos otra comida típica Tía Veguito, ¿para quién es el palito ahora? Tía, para la Luna Luna, ¿tú sabes qué comida es esta que está acá? Pero no tenemos dónde ir Sí ¿Lunita? ¿Qué es? Sí Empanadas ¡Empanadas! ¿Y sabes qué ingrediente es una empanada? Sí ¿Qué lleva? A ver, cuéntame Luna Luna, Luna, ¿estás? Sí, estás ahí Luna, ¿qué ingrediente lleva la empanada, sabes tú? Sí ¿Qué lleva? Pero cuéntanos, a ver, ¿qué lleva? ¿Tanemolía? Aceituna Ya Aceituna ¿Ya? ¿Qué más? Huevo Huevo Cebolla Huevo Cebolla, ¿verdad? Y todo eso va dentro de esta masita y después se meten al horno y quedan ricas, ricas Yo he visto que la mamá de la Catalina y el Vicente preparan unas empanadas que se ven exquisitas, ¿verdad? Se ven muy ricas, sí, me levanta el dedito la Catalina, se ven tan ricas las empanadas que hace la mamá Y miren lo que tenemos acá ¿Quién sabe lo que es este plato de comida que aparece acá, tía Bego? ¿Tienes otro palito? Sí, tía Palito para la Catalina Catalina, mira ¿Conoces la comida que está acá? A ver, déjame ver más de cerca A ver, acércate Ya, acércate Acércate y véelo bien Papas fritas Papas fritas, ¡qué rico! ¿Qué más? Sí, ese jugo ¿Ese es un estufado? ¿Una carne al jugo, parece? Carne No veo bien Sí, es como una carnecita al jugo, Catalina Mira, y eso blanquito que está atrás, ¿conocen lo que es? Arroz Arroz, me encanta esa comida también, ¡qué riquísimo, Catalina! Mira, acá hay otro, tía Bego, otro palito preguntón, mira Hay otro plato típico, ¡ay, qué rico! Tía, para el Felipe Felipe, mira ¿Qué será esta comida que está acá? Tal vez ¿Lo conoces? No A lo mejor no, todos los niños lo conocen, tía Parece que no, comen mucho, tía, esta comida No, es que no, es para los niños Pero mira, Felipe Yo te voy a contar qué es el platito que es ¿Quién gritó? ¿Quién fue la gritona? Apaga tu micrófono Porfiada Ya, mira, Felipe, la mandita nos ayudó Esto es un pastel de choclo Que se prepara generalmente en platitos de greda ¿Tú has comido, Felipe, alguna vez pastel de choclo? No No me gusta No, nunca Mira, te cuento, Felipe, que el pastel de choclo Es una preparación típica chilena Y adentro lleva pollito Un pinito de carne molida con cebolla Aceituna, huevito Y choclo arriba Como una pastelera Parecida a la que se prepara en las humitas Y es muy rico Cuando seas más grande Quizás te va a gustar, Felipe A ver, mostremos otro Ay, a ver, Felipe Si conoces este, entonces Mira ¿Lo conoces? ¿Conoces ese o no? No Yo estoy segura que en la casa de tu yaya deben nacer Sí, pero él no No las conoce ¿No come? No me la pregunto Ah Vas a tener que poner atención Con todo, Felipe Porque yo estoy segura que allá deben nacer muchas de estas Conociendo a tu Luya ¿Qué te ha puesto que tu Luya también hace? A ver, otro palito pregunto a ti A ver si algún otro niño Ay, nos puede ayudar con esto Ya tía, para la Julieta ¡Julieta! Mira, Julieta ¿Conoces esto que está acá? ¿Esta comida? ¡Humitas! ¡Ay! ¡Humitas! Oye, Julieta ¿Tú has comido humitas alguna vez? ¡Humitas! ¡Hum! ¿Te gustan? ¡Hum! ¿Y sabes con qué se preparan las humitas? Con choclo Con choclo, ¿verdad? Mira Y se envuelven con las mismas hojitas del choclo Y son exquisitas, Juli Muy bien Te escucho como cortados, Julieta No sé si soy yo O escucha también, tía Bego, igual Yo igual escuché cortados Sí, un poquito Ah, ya Ya, Julietita Pero te entendimos que eran humitas Y que se preparaban con choclo Así que súper bien Miren Y yo les voy a contar este último, tía Bego Porque a mí me encanta el charquicán con huevo frito Y el charquicán es una preparación Miren, que tiene papitas Carne Verduras Como choclo Y lo típico chileno es que le ponemos un huevo frito encima Y queda maravilloso Ahora vamos a hacer algunas comidas típicas Dulces Tía Bego, ¿tú conoces lo que está acá? A ver, tía, todavía no sale la imagen Sí, yo lo conozco Es muy rico y se come mucho ¿Qué es, tía? ¿Nos puedes contar tú? Sí, es mote con huesillo Se come mucho del grano Sí ¡Ay, qué rico, tía! El mote con huesillo ¿Y qué lleva adentro? Lleva un huesillo Que es como un durazno Seco Y ¡Qué rico! Trae el mote El mote Y es muy refrescante, ¿verdad? También es una preparación típica chilena Miren lo que hay acá A ver, tía, un palito A ver quién nos ayuda con esto Ya, tía Palito para la Valerie Valery ¿Conoces tú esto? Estos pastelitos que están acá Sí, tía ¿Cómo se llaman? Chilenitos Parecido, parecido Pero estos no son los chilenitos Te cuento, Valery Porque a lo mejor tú no los conoces Estos se llaman Empolvados Y es una masita blandita Y dulcecita Que está llena de azúcar Flor y son exquisitos Recuerden el nombre Para que los puedan probar algún día Se llaman empolvados Son muy ricos Son muy ricos, Valery Mira, a ver ¿Qué más tenemos acá? Ahora sí Ahora sí, Valery Ayúdame con este Ahora sí Ahora sí tú vas a saber el nombre Del que está apareciendo Ahora sí El chilenito Mira Mira, ¿y cuáles son los ingredientes Del chilenito? Galletas Coco rallado O manja Muy bien, Valery Qué rico Sí, pues vamos a trabajar En eso ahora Mira, tía Bego Otro palito preguntón Para ver si alguien Conoce lo que está acá Sí, conmelo Ya, tía Palito para Franco Franco, mira Ah, yo estoy segura Que el Franco lo conoce ¿Sabes lo que es? Lo que aparece acá Tú me lo dijiste recién ¿Qué es lo que es? Es sopa y pillas con chancaca Sopa y pillas con chancaca Bien, Franco Sopa y pillas con chancaca ¿Te gustan a ti, Franquito? Sí Sí Ah, qué bueno Que te gusten las sopa y pillas Con chancaca Así quedan más dulcecitas ¿Verdad? Miren Gracias, Franco ¿Qué apareció acá? ¿Qué será? Tía Bego ¿Hay otro palito ahí? Sí, tía Para Amanda Amanda Soto Aquí estoy con el micrófono abierto Muy bien, Amanda Porque ahora te toca a ti Ayúdanos, por favor Mira ¿Tú sabes cómo se llama Esta preparación dulce Que está acá? No Nunca la hemos comido ¿Nunca la has comido? ¿Y tu mamá tampoco la conoce? No A ver ¿Y quién de los que está acá Conoce lo que es? A ver Vamos mirando la pantalla A ver ¿Quién nos puede ayudar? No veo ninguna Manito levantada La Monce Monce Rat Ya Monce Ayúdanos Mira Cuéntale a los amigos ¿Qué es lo que está acá? ¿Qué es lo que está acá? Sí ¿Y un gangue? No sé Es que no sé ¿Qué cosa no le entiendo a la Monce? No sé Tampoco Ah, no sabe Levantaste la mano Yo pensé que sabía Que nos ibas a ayudar A ver ¿Y hay alguien que sepa o no? ¿Estaba difícil esto? Sí Sí, la Catalina está levantando la mano Ya, Catita Espérate, dice Ya, Catalina No más Esa que está ahí Lo que estábamos conversando Colegiales 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 Se llaman Catalina ¿Y ustedes saben cómo se prepara un colegial? ¿Qué ingredientes lleva? Lo que te dice recién Papá Digo Cuéntanos A ver si tú has abierto el mano O tu mamita te ayuda Colegiales 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 Muy bien ¿Cierto? Por eso se ven así Tan brillantes Porque tienen miel encima Muy bien, Catalina Gracias Y lo último Exquisito Yo creo que aquí sí que todos los niños Y las niñas lo han probado Porque nos encanta Sobre todo comerlo en invierno Cuando hace frío Cuando llueve A ver tía Bego ¿Queda algún palito ahí? Sí tía Para el Vicente Ya Ya Vicente Yañez Mira Avise Dile Tía cara Apagó el micrófono A mí me gusta Ya Vicente Dile nomás Dile más fuerte Pero ahí a la pantalla Ahí Ahí sí tía ¿Me escucho ahora? Me gustan los calzones rotos ¿Qué hora sí? Vicente Los calzones rotos Y al Vicente dice ¿Qué le gustan tía? ¿A quién no? Si son tan ricos Vicente ¿Y sabes tú Qué ingredientes Lleva un calzón roto? Un calzón roto ¿Qué lleva Vicente? Acuérdate Eso que le ponen encima Que es muy rico Que te gusta a ti Se llama azúcar flor Dile ¿Qué es eso blanquito? Azúcar flor Azúcar flor Es una masita Con azúcar flor ¿Verdad? Súper Súper rico Bien Vicente Y a ver Vamos avanzando entonces Vamos a hacer Un pequeño memorice De juegos tradicionales Así que Vamos a jugar A ver tía Bego ¿Para quién es el palito Preguntón? Tía Para la Monse Ya Monserrat Atenta El amarillo El amarillo ¿Cuál amarillo? Ah, no hay amarillo Ay, sí Espérate Ahí sí No hay amarillo Por eso ya dije ¿Quién está mirando la Monser Algo distinto que yo? Ya Monserrat Ahora sí, dame un color Me asustaste ¿Perdona? El azul El azul Ya Mira lo que apareció ¿Sabes qué juego es este? El El emboque El emboque Muy bien Ya ¿Y qué otro color quieres Para que veamos si Juntas el par Rápido El blanco El blanco A ver Más alto 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 ¿Era el par Monser o no? No ¿Qué imagen apareció? Mira Son Bolitas O canicas Y yo le doy Canicas Wow Sí No era el par A ver Cerrémoslos entonces Ya Otro palito tía A ver ¿Qué nos ayuda? Para la luna Ya luna Dame dos colores Luna Luna ¿La ves tía? Tía parece que no está la luna La estoy buscando Está la luna Ya tía Otro entonces Ya tía Para la Catalina Vamos a apurar porque Nos falta mucho Catalina A jugar Cata A ver Dame un color Con el Rojo ¿Cuál quiere? Más fuerte Catita El naranjo El naranjo Ya No Morado Mira Ay Perdón Morado Ahí sí Mira ¿Qué hay Ahí en el morado? Un trompo Catalina ¿Dónde estará El otro trompo? Busca otro color Rojo Rojo A ver Ay No Catalina Era un volantín Ya Catalina Otra oportunidad Para ti Dame otro color Yo creo Que El verde El verde Ya Veamos ¿Qué hay? Mira El trompo ¿Dónde estaba El otro trompo Catalina? A ver Muy bien Ahí está Súper bien Catalina Ya El Vicente Que está a tu lado Que nos di un color Aprovechemos Vicente Dí un color Quiero El Rojo Ya El rojo Ya El rojo Para el Vicente Que es un volantín Vicente ¿Dónde estará El otro volantín? El El Molaro No Ese otro Ese se llama Rosado Quiero el rosado Elige Puede ser el blanco El azul El naranjo El celeste O el rosado ¿Cuál quieres? Quiero este El rosado El rosado A ver Oh Estaba el emboque No es el par Ya Vicente Otra oportunidad Elige otro color El que te gusta a ti Tu color favorito ¿Cuál es? El de los policías El Azul Ya muy bien Azul A ver Mira En el azul Está el emboque ¿Dónde estaba el otro? Recién lo vimos Acuérdate En el rosa Sácate eso de la boca Dile fuerte En el rosa Muy bien En el rosa Ahí está Mira Hiciste un par Súper bien Vicente Te felicito Ya Amanda Un color El celeste Ya rápido Rápido A ver ¿Qué hay en el celeste? Mira Están jugando a las bolitas ¿Dónde está el otro? Ya Debió COVID Qué difícil Recuerda Recuerda Ya daba un color El de arriba El blanco El blanco A ver Bien Amanda Ahí están Ya Amanda Otro color El rojo Y el naranjo Rojo Y el naranjo A ver ¿Qué hay ahí? Volantines Muy bien Amanda Súper bien Ya Franco Mira Ahora Vamos a ver Las comidas típicas A ver ¿Qué encontraremos de rico? Dame un color Franco Rojo 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 Y el otro Mira Hay un mote Con el vestido A ver El celeste ¿Qué hay ahí Franco? Anticucho 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 Ay No era el par Ya Franco Otra oportunidad Otro color Otro color Morado y el rosado Morado y rosado rapidito elige los colores mira, una empanada en el morado y en el rosado que habrá un pastel de choclo Franco, tampoco ya Franco, la última oportunidad para ti te damos otra oportunidad ya, pero elige uno elige uno primero, uno un color rápido Franco, un color el naranjo le dijo ah, no se escuchó ya, el naranjo, mira está el mote con huesillo, ¿dónde estaba el mote con huesillo Franco? en el rojo a ver bien Franco, súper bien te pasaste a ver el Felipe ahora Felipe, un color el verde el verde ¿qué hay en el verde? anticucho Felipe anticucho ¿qué otro color? el celeste ¿dónde estaba el rojo antes de mucho? a ver, celeste muy bien Felipe otra oportunidad para el Felipe otro color ya tía el azul el azul a ver qué hay ahí una empanada ¿y dónde estará la otra empanada Felipe? ya el morado en el morado a ver bien Felipe y la última el blanco con el rosa el blanco con el rosa ¿y qué es lo que estaba ahí? mira, encontraste otro parque ¿era? ¿qué es? lo que no habías probado mira el pastel pastel de el pastel de choclo el pastel de choclo muy bien Felipe justo te salió a ti el franco no lo hagas ya hoy vamos a trabajar entonces una receta típica chilena así que paso a paso vamos a ir siguiendo las instrucciones ya chicos prepárense porque vamos a trabajar ¿tienen los materiales ahí que pedimos? miren vamos a leer los ingredientes galletas pueden ser de agua o cualquiera que sea redondita y sin relleno manjar coco rallado una cuchara y un plato tía Bego ¿nos ayudas con la preparación? sí tía la preparación tomar una galleta y ponerle abundante manjar tapar el manjar con otra galleta haciendo prensión suavemente debemos juntar las dos galletas con el manjar al medio pasar los pastelitos por coco rallado o empolverar azúcar flor ay que rico miren ahí están los chilenitos la foto arriba fíjense bien que tenemos dentro de una receta ¿verdad? ingredientes que son los materiales que vamos a utilizar luego nos debemos fijar en la preparación paso uno lavarse las manos el que no estaba preparado con las manos lavadas va corriendo toma un poco de jabón y se lava muy bien las manos el que ya estaba listo y dispuesto se queda sentadito todos con las cámaras encendidas para poder verlo las manos tienen que estar muy muy limpias sobre todo ahora que hay coronavirus ¿verdad? todas las manitos bien lavadas ahí está recuerden agüita y jabón paso número dos el que ya se lavó las manitos tiene que tener los ingredientes ahí encima si alguien no tiene los materiales no importa puede mirar y después recuerda la receta y la puede hacer en otro momento ¿ya? así que no hay problema igual se pueden quedar en la clase ya los materiales encima galletas entonces manjar coco rallado o azúcar flor una cucharita y un plato ¿verdad? ¿para que el troco ya? ahí nomás paso número tres vamos todos toman una galleta y le ponen abundante manjar miren la foto yo los voy a ir mirando a ver cómo trabajan toman una galleta a eso ahí la familia puede estar ayudando y le van poniendo manjar mmm qué rico va a quedar esto y yo que no puedo ir a verlo para comerme un chilenito ¡ay! qué rico se ve ya tomar una galleta ponerle manjar y luego tapar el manjar con otra galleta tienen que hacer presión suavemente ya para que no se les caiga el manjar por alrededor muy bien cómo están trabajando que va a quedar riquísimo eso pero así ahí está miren cómo se juntan vean la fotografía ya despacio se ve los que no tienen materiales vayan mirando para que después lo preparen y me manden unas fotitos lindas y me cuento cómo les quedaron esos chilenitos tan ricos a ver paso número 5 pasar el borde de los pastelitos por coco rallado tienen coco rallado el que no le puede poner un poquito de azúcar y flor encima a los chilenitos van pasando así de lado una galletita y van llenando el manjar con coco rallado a ver cómo lo hacen chilenitos ¡wow! yo estoy mirando eso muy bien 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 Valery a ver la puli y la Vicente y la la caca la que está ahí bien toma el coco a ver muy bien la monce oye qué rico estos súper cosileros no tú la galleta tómala así tómala así veo el Felipe se me perdió ahí está sí está preparando muy bien Felipe Amanda supe miren puede ser coco rallado o el que tiene azúcar flor le puede poner encima y miren cómo se ve eso de riquísimo tienen que hacer muchos 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 a ver voy a dejar de compartir un ratito la pantalla para ir viendo cómo lo están preparando a ver a ver tía me puede saber tu preguntón ya tía para la Julieta Julieta puedes prender el micrófono Juli cómo se llama la receta que estamos preparando hoy chilenitos chilenitos muy bien oye Juli recuerdas tú qué ingredientes tenemos que tener para preparar los chilenitos a ver anda contándonos hay unos deditos chupados por ahí qué rico ya Juli cuéntanos los ingredientes galletas galletas ya qué más coco rallado manjar manjar qué rico y después qué tengo que hacer con esos materiales a ver desactiva nomás el audio Juli tía Bego un palito a ver el Franco el Franco que no tenía materiales pero estoy segura que está tomando atención Franco ayúdanos ayúdanos Franco prende tu micrófono mira la Julieta nos dijo el nombre de la receta cuál era chilenito chilenito ¿verdad? y nos nombró los materiales galleta manjar coco rallado ayúdanos con los amigos para que les vamos diciendo cómo se hacen los chilenitos a ver cuál era el paso número uno qué debíamos tomar primero a la galleta la galleta y lavarse las manos a lavarse las manos muy bien luego tener los materiales ¿verdad? a la galleta ¿qué le hacemos? así pues está bien está bien dígame si no importa yo lo voy ayudando jajarían coco rallado súper bien el franco ya se lo aprendió va a ser unos chilenitos súper ricos después voy a tener que ir a buscar a su casa después le ponemos mango jajar y le espolvoreamos coco rallado súper bien franco te pasaste ya a ver cómo siguen trabajando oye qué bien Amanda a ver prende tu micrófono ya la tengo ya Amanda cuéntame a ver si si te escucho ¿qué estás haciendo? a ver cuéntame en chilenitos ya a ver cuéntame todos los pasos que debo seguir para poder hacer un chilenito lavarse las manos manjar galletas de agua y coco rallado ya muy bien ¿y cómo lo vas haciendo? a ver anda mostrándonos haciendo una tú para que te vamos viendo y cuéntanos a ver ¿qué estás tomando? ¿qué tienes ahí? una galleta y una cuchara con más carne ya ¿y ahora qué haces? estoy repartiendo todo por la galleta el manjar ya muy bien luego de eso luego de eso pongo una galleta encima le echo de las orillas ya ¿qué le pones en la orilla? ah ¿estás esparciendo manjar por las orillas? ¿me pones aquí? sí ¿y? ¿ya? una vez que ya le pones manjar por las orillas ¿qué haces? le pongo coco rallado ay maravilloso te quedó súper bien súper bien ya a verla Monse ahora Monse ¿cómo vas con los chilenitos? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? bien bien a ver muéstranos y cuéntanos qué es lo que estás haciendo a ver ¿qué tienes ahí? una galleta con manjar azúcar ya le puse le puse otra galleta ahora le estoy poniendo azúcar flor ah le estás poniendo azúcar flor qué rico oye qué linda ay mira está rica porque esos deditos con manjar ña 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 ñam se le cayó se le cayó hasta el cintillo ya a ver muy bien ay otra vez se cayó la unicornia ya vamos a ver a la Valeria ahora ya Valeria cuéntanos a ver todavía ¿estás preparando? no ya mire ¿ya se te acabó? oh ya las tienes listo a ver cómo lo hiciste eso qué bello ¿cómo se llama ese pastelito Valeria? tomé una galleta le eché abundante manjar y lo pasé por coco rallado en el plato oye súper bien ¿y cómo se llama lo que preparaste? chilenitos oye pero hermoso y te saben muy bien los pasos a seguir te felicito Valeria a ver ¿a quién más le preguntamos ahora? a la Cata con el Vicente oye están hasta con coffee a ellos muy bien para que no les caiga ningún pelito encima de la de los pasteles de los chilenitos a ver Vicente ¿recuerdas el nombre de estos pastelitos? sí ¿cómo se llamaban? que me pega chilenito dile fuerte a la tía dílele fuerte 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 chilenito muy bien Vicente oye Vicente ¿qué materiales necesito para preparar los chilenitos? ¿cómo se llama esto? ¿cómo se llama esto? galleta galletas galletas ¿qué más necesitas para los chilenitos? perfect el Vicente está muy entusiasmado manjar porque se lo está comiendo antes de tiempo bien Vicente ya la Catalina que nos ayude para que el Vicente se coma esa galletita Catalina muéstranos a ver la preparación ¿cómo es? tienes la galleta ¿y qué le tienes que poner? manjar manjar ¿ya? y una vez que le pones manjar ¿qué más tienes que hacer? ponerle la galleta encima ponerle la galleta encima ponerle la galleta encima ¿ya? ¿y después qué dijo la tía que había que espolvorearle hija? ¿se acuerda? azúcar azúcar flor pero no tengo azúcar flor ¿ya? y coco rallado tampoco tiene no importa lo puede dejar así pero sí huele rico pero sí huele rico sí huele rico igual es riquísimo muy bien Catalina a ver el Felipe el Felipe ahora Felipe ¿cómo estamos? ay muy bien Felipe prende el micrófono ahí sí ¿qué estás haciendo Felipe ahora? ¿en qué paso vas? bien ¿en qué paso vas? bien ¿qué estás haciendo? a ver cuéntame en el coco rallado en el coco rallado ¿ya? ¿y qué estás haciendo con el coco rallado? poniéndole la orilla al manjar el coco rallado muy bien Felipe oye te quedaron lindos ¿qué le pusiste adentro a la galletita? ya ¿qué le pusiste adentro? ahí por lo ponete manjar manjar oye qué lindos se ven y qué harto manjar eso se ve riquísimo ya niños miren yo les voy a dar un paso más vamos a compartir aquí la pantalla para que veamos qué es lo que sigue a ver a ver a ver atentos paso número 6 redoble de tamor que ahora viene el paso a comer ñam ñam a probar esos ricos chilenitos a ver cómo les quedaron vamos probándolos quiero ver si se los comen o no qué tan ricos están a ver a ver una mascadita qué riquísimo se ve eso a ver cómo están todos comiendo wow eso me gustó mira tía cómo les sale el manjar por todos lados esos chilenitos qué rico se ven oh Franco vas a tener que preparar en la casa porque yo creo que tu mamá va a quedar con muchas ganas de comer chilenito así que vas a tener que ser un cocinero el día a la tarde dile más tarde lo hago dile más tarde una foto ah pero más rato puede comprar a lo mejor la mamá una galletita cualquier poquito de manjar después nos manda fotitos cuando pueda lo hace ya bueno si no importa que no sea ahora mismo cualquiera de estos días del fin de semana ya niños y niñas mentan verlos cómo están cogiéndose eso ya mi amor eso tan rico el Franco disfruta con un Koyak por mientras mira yo podía haber hecho lo mismo no tenía galletas pero también tenía Koyak estamos parecidos Franco no alcancé a salir a comprar yo galletitas ya vamos a ver tía Bego un palito preguntón para ver quién nos ayuda ahora ya tía qué rico mientras disfrutan y se comen eso me encanta para la Julieta ya Julieta a encender su micrófono parece que tiene todas las manos llenas como Harry no puede prender el micrófono y ahí la Julieta hay que comer con el hermanito el hermanito quería hace rato comerse un chilenito ahí viene la Juli ya Julietita Julietita ven para ayudarnos no importa las manitos si necesitamos que nos hables ahora mira ahí está la Juli ya ahora sí Julieta Julieta ayúdanos por favor qué fue lo que aprendimos hoy día qué aprendiste tú hoy a preparar los chilenitos a preparar chilenitos verdad y tú nos contaste de Nantes los ingredientes y cómo se preparaba muy bien Juli qué qué llevaban los chilenitos galletas qué ingredientes ya manjar manjar y cojo rallado bien Julieta súper bien convídales ahí en la casa tu hermanito quería probar los chilenitos ¿le viste? ya los probó ah ya los probó estaba escondidito comiendo no quiso mostrarse en las cámaras súper bien ya a ver vamos a ver ahora miren niños y niñas vamos a presentar el ticket de salida de esta linda clase que espero que hayan disfrutado mucho y dice en su cuaderno rojo escribir el título de la receta miren cómo se muestra ahí con letra ligada o manuscrita que le llamamos nosotros ¿verdad? vamos a escribir chilenitos y vamos a dibujar los pasos de la preparación solamente dibujar ay se me salió la pantalla solamente dibujar los pasos ya no van a escribir cada paso solo escriben chilenitos arriba se me fue la pantalla ahí sí ya solo escriben la palabra chilenito y luego dibujan los pasos de la preparación entonces dibujan una galleta luego dibujan poniéndole manjar y luego dibujan tapándolo y luego con coco rallado o con azúcar flor ¿de acuerdo? ¿sí? ¿se comprende? ¿sí? muy bien ya a ver ¿de eso les gustó la clase del día de hoy? ¿sí? lo pasaron bien y les gustaron los chilenitos oye estos cocineros fabulosos ya saben hacer cocadas saben hacer chilenitos ¡guau! estamos listos para poner una pastelería súper bien ya niños y niñas enciendan sus micrófonos ¡chao tía! ¡chao tía! ¡ay! nos vamos a despedir ¿verdad? y vamos a cantar entonces ¡chao tía! ¡chao niños! ya me voy ya me voy un besito grande un besito grande yo les doy yo les doy a ver quiero que me manden esos besitos gigantes a ver, a ver un besito grande a ver, a ver adiós 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 ¿por qué así? porque así se pide mira todos los niños se están decidiendo a ver ¿dónde están esos besitos? ¡no! muau sí e todos los niños así las 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 dudas mamá pero